Vamos en vivo a esta hora la presentación del presidente de la República, ya en Taumala, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Lo que hemos hecho también es un proceso de capacitación para iniciar un proceso de reconversión de cultivos de hoja de coca a lo que es otros productos. Y en zonas que tradicionalmente eran cocaleras, hoy día el Perú está exportando cacao, está exportando café orgánico. Y por ejemplo, para citar, el Perú hoy día es el octavo productor de cacao a nivel mundial. Y ese cacao viene de las zonas que antes se dedicaban a cultivos ilegales de hoja de coca. Eso es lo que estamos haciendo nosotros por nuestro lado. Hemos logrado capacitar a más de 120.000 familias en lo que son actividades de diversificación productiva. La pregunta que yo podría hacer ahora es qué es lo que están haciendo los países consumidores de droga. porque para que haya producción de droga es porque hay países que, o hay sociedades que son capaces de pagar por cada gramo de cocaína. Y la pregunta es qué es lo que están haciendo estos países que consumen, que son la gran demanda de la cocaína y de todas las drogas en general. Yo creo que este es un problema de responsabilidad compartida, pero diferenciadas. Nosotros creemos que acá tiene que haber realmente una voluntad política de ambas partes. En el caso del Perú, el Perú está haciendo su trabajo. Necesitamos que haya asociaciones estratégicas con Estados Unidos, con Europa, con países que hoy día tienen la demanda, a fin de que la relación no sea de colaboración o cooperación, sino que entiendan que si no nos asociamos, pues no podremos derrotar a uno de los grandes males que tenemos en el planeta, junto con las amenazas del calentamiento global, entre otras. Es por esto que el Perú ha trabajado permanentemente, incansablemente, en estos casi cinco años de gobierno, cumpliendo una tarea y poniendo metas tangibles, poniendo muestras claras de que estamos luchando contra el flagelo de las drogas. Lo que necesitamos hoy día y exigimos y reclamamos es que el mundo industrializado, el primer mundo, también se ponga a esta altura de la lucha, del combate contra las drogas y hagamos una asociación estratégica, no una relación, reitero, de cooperación, porque la cooperación no conlleva responsabilidades. Aquí todos tenemos una responsabilidad que cumplir. El Perú la está cumpliendo y con ese aval moral, con esa ejecutoria que estamos haciendo, también exigimos que los que tienen plata para pagar drogas, hagan su trabajo. Y también, en ese sentido, construyamos una asociación estratégica para luchar contra este mal. Muchas gracias. 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 Gracias.